Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Un feliz, feliz sábado. Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Un feliz, feliz sábado, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiciona nos cada uno en el momento con nuestra oración aquí. Ya. ¿Ya? 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 pasa que nada ahora que nos va y nos va y wak de un bien escritura ante loba y mira botín más a tanto cuos míos cuota pone con nuestra compro de de con el ley de dios que tu baila vigente y amo con agua y nuestro compro de un par de cosas cuota sosu de pachico o bien de no está donando rienda na dios su leyna si mi que por ejemplo salmo cien diez nueve mi que salmo cien diez nueve que nada tanto me da que el versículo me da que el versículo diezo ocho cuando esta empieza abrimi uovo para mi por contemplar cosa tan maravilloso fuerte por ley que mendi que cosa pasa de en el ley de dios aquí me ester te encostan cuota pone con nosotros a veces van compro de la palabra de dios mucho más mío fue ahora que acaba mitad mitad de parar camina con dios que iba a mí para que la palabra de dios que iba a dios que iba a dios que iba a dios que iba a dios que se me da si a mí me inda más a tarde más o aportar potas imán no me vinico más pasen y que nos forman amplia mucho más tanto ahora que mostrar a mí e costa en la mente de espíritu de profecía pero ahora me inda mi román a la tentación entonces lo que pasa es irresistible ya entonces de cómo pasa así aquí nos ame me da papá para mí me da mi pasaje y costa aquí ya yo voy a tener una tentación más voy a pensar bien más voy a pensar más voy a pensar más voy a pensar lo cual voy a mirar como un costo que logra voy a pensar e así aquí así, aquí así entonces qué coda pasa lo que va a dormir y está pensando en un costo lo que va a pensar y lo que va a pensar la oración la minimum también hasta aquí las dos cosas esto es el negligenio de una oración como tienen costumbra la manera Daniel adonó un ejemplo y esto de oración ahora fue dos cosas en la cama como para estudiar de oración para la vida su año y no está llegando a estudiar palabra de dios en oración o sabe cómo pasó una hora que va a estudiar palabra de dios como abrigo porque abrir campo que va a usar el aviso abre para poder ganar comprendimiento si voy a parar voy a llegar a beber con belleza y nos dice que ya más tú ni porción tanque señor vamos darle cosa será después de orar todo tengo que ver esta cosa que más lesa tuvo que orar y ando a pci y tengo papo con señor para mí ahora voy a estudiar señor para mostrar la luz de la palabra si no voy a leer esa palabra en la oscuridad voy a leer ese y ahora acabo con la cara me es que va a leer esa dos cosas aquí tengo canapareo entonces ahora costan tentacionan subir que esta cara casi irresistible si esta persona va a negliar la oración entonces esta persona va a negliar la estudia de la biblia y no está acá en la pared entonces lo que pasa es que la quarta mesura es la promesa de dios entonces esta es la que nos va a poner la promesa de dios la manera como es fuera tu carta de amor para que el pueblo señor escribe vamos a leer ese así quizás vamos a leer pero de no todas las promesas de dios está sentado entonces que voy a enfrentar cualquier de un gente que no atacan con dios esta es una familia de enemigos ya entonces pensé y volveré para ahora ahora pues susan al ser que no en el mundo como gente mucha baby veras grandes 30 días en sinagoga después se la sigue veras grandes también ahora que la bautiza su ministerio personal también comienza la guardia de espiritu del desierto entonces mesura enemigo viene o sea de que hay un chance con dios esa vuelta de la carne y también cualquier ser humano en poscapa entonces la bini intenta enemigo intenta amnés entonces mesura se puede parar tú tres vía Jesús contesté con palabra rotundo profundo claras va taparás que vi tanto ahora que el señor está para la biseza que no está para escribir señor no tiene un pará el abise precisamente que no para escribir de palabra del señor antes aquí a mí y a vos me sentí a ver me intenta para que nos también por enfrentar vida tres semanas pasadas me explica a mi hermano que cuesta el futuro que está guardando nos aquí un futuro con nuestro primer comandamento no va a cambiar ley no va a cambiar también hubo tentación también hubo tribulación también hubo prueba para eso con la verdad de la confía del señor entonces si nosotros no pagatino si nosotros no necesitamos take it comprender vive la palabra de Dios también aquí entonces voy a explicar que está aquí también para que se utilizamos hasta su elegir está aquí entonces no se usara para nosotros no está densa aquí ya entonces no está un cosa fácil pero es trabajo que el señor está mostrando aquí está un cosa muy grande temporada con ahora que ahora mi papi de iglesia me está con la iglesia Adventista por ejemplo para que me conoce la historia o bien distinta de la iglesia no sabe ninguna historia de la iglesia entonces ahora el mensaje llega para el hermano William Miller cuando comenzó a predicar el mensaje de la iglesia solamente la iglesia solo la escritura también comenzó a prueba mes 18 pero llegan 18 44 ya comenzó a prueba prueba pero lo que pasa eso no muestra con tantas escritas para que tomesas entonces no se sienta hasta me me no mira agua también nuestra vista nos buscamos para que nos tengas palabras pero falta de conocimiento para sonar nuestro estudio de palabras que no así comenzó a ridiculizar y así pofón papi amalo menaza etc etc lo cual lo cual agua para mira atrope que mendi es pionero la pasa de mason cos nos agua con conocimiento de palabras que practique todo para practique el grupo si no que practique está brincando ahora muestra lo cual lo cual vos sabéis aquí no da verdad nada comenzó a amenazar nada comenzó a papi en cos antes nada pone que papi no hay en conflicto nada mis abu no pero un tan no as sal y abu sam sabay pero señor su palabra da mostrado que cuando sos de anda pese bonoporta y bien más entonces ese lo cual con sos de con nos un día más entonces kiko da paz ahora de nan con ahí anda com esa lanta y en ministerio ministerio popular de lanta menos presia efe paso ma ahora kiko me kimi mendi saki ora con menos presia efe tapas sombra nan nota papi palabra di dios manera mese tamas nan siyang sanang tapas arriba nang mes deseyo nan ata pese iba tat tende awe tabin ikutura mensaje nan di di como dame de un novembro sempre mita usa e eloquanza popoy un cast popoy un auto popoy a kiko mensaje nan di prosperidad de palabra ya potaté agar di bo abri radio de radio ango tabi asunto adventistico y potoy ten segura segura paso nan to comis am fe ahora kiko ten final anto e otro co da dren pide minister sale fo et decidí hasta que ora et termina sabat paso y ten comis a pape que pueble den su programa di talk show que mendi tipo de cosa aqui da cosa mato mira ento unta pwede evo sami ta escucha si un pida di nabas so wah ta sine ki nan ta leis bode wega vamo onde ento kita pasa despes nan ta pinta tira tira falta riba es una usita guarda senyor su mandamento ese da lo quale da sus de ento emal aqui as 3 no versículo 6 dios tabi sabo amita senhor dios minota cambia ahora senyor aduna em mandamento aqui senhor ta tinan forte de enxelo tu rende go con se be able a w mese saque mandamento de enxelo e enemigo da un querubim guardador em mandamento como é guardamento aqui mi og nos ya posso es saco en canoce vega ento enta puibu enta primibu enta amenazado et amostra po e costan ento abo de sun tabai kaya din so tabo to me decisión nota e di e exodo or dina ng mandamento nang moises tabo soma e pueblo asaka to lo cual kuna asaka fuori de egipto na keda kudena kabeza asunto di idolatria entonces Dios me dice la duna no está aquí para no comprender un día más, pero ahora, ahora está aquí el mandamiento guarda la ceremonia pero tú recostas aquí sin fe, cada vez de nuevo, no está pensando si, no se lo quiere, no se lo hace no sé con Moisés, no sé con Josué no sé con Elías, no sé con Eliseo tú, también es un cosa entonces ahora llega el momento no está acá, ya trove pero nunca no está en fe entonces, si, ahora en la iglesia, no adventista, también es una buena clave lo salió con también la camina su cabeza está ahí en la cruz si había, como siempre si, donde aplazamos uno atrás mira que el luz es del lugar lo santo lo que Dios lo está aquí lo que mira el luz que el la luz del Señor cuatro chiquita anto y nada más de 10 mandamientos anto y iglesia me será lanta para iba en el becna y diez mandamientos anto a we iglesias en esta quibra porque promenio ante el bebé de visada ya de en santiago 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 un segundo me me piensa bom santiago en mi wakitor para mi de visada un cosco nos asina santiago ya cubo quibro un aquí braco todo ese es el bebé de santiago de visados ya podemos comprender que está aquí ya es dos versículos 10 ya que me han dicho pasó a quien cumple cuente de ley sin embargo de troficar en un solo punto ese abierto culpables y tú también y vota 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 quibra con una química cultura tanto iglesia sabe de que me acuerde promenio ya no como esa parte cuenta de tres dios coca y luego de tanto waga y qué cosa pasa y con guapita y también muestra algo aquí en el que la pachico pachico el ley de dios aquí de con esta vigente que tú vayas salmo 10 9 versículos 7 y 8 y también muestra que tú vayas salmo 10 9 versículos 7 y 8 y también muestra lo nuestro ya está diciendo que la ley de señor está perfecto mire esta restaurar alma restaurar que me han de bajar a una carrera donde se está mal cansado la ley de Dios está restaurada para que la gente restaurada aquí la gente no va para tratar de Cristo Jesús ya, ese está así el testimonio del Señor está fiel está así gente simple vida sabía, ¿qué está así? gente simplemente nos mira sabía la luz del Señor aparece de palabra como está estudiando como está comprendiendo el precepto del Señor está correcto nada lo ves no está alegre al corazón el mandamiento del Señor está puro aquí pasa con el final no está así ilumina que me han te ilumina no suona acá me mire cosas que tú le temo me darles él no me da comprende aquí Señor está pisa no no entonces aquí me han pasado cosas que ha pasado ahora con nuestra peso, con nuestro estudio me han mostrado otra semana para mirar que me han mirado eso aquí está lo cual la ley de Dios está haciendo pese está vigente que tú vay mi hermano mira más aquí voy a ver lo que nos dice romano 7 versículo 16 1 Timoteo 1 versículo 8 Galacto 3 versículo 21 y también romano 8 versículo 3 está mostrado que ley rica sumez el mandamiento no tiene ninguna ninguna falta no tiene falla ni pero aquí lo que está nosotros de Salmo 119 versículo 35 esta dice racimicana de el mandamiento no esta amigo hablo tiene que toma está ya toma decisión entonces vamos con esa cana de el camino del Señor dentro de el mandamiento lo que significa aquí el mandamiento del Señor ad fuera de antigüedad el camino y no nos visitamos para que nos comprenan la palabra no hay modernización con iglesia etc etc todo entonces hoy que un pita de 6 un que da marana iglesia un pita de saque marana iglesia no antes de 6 nada que de mes un co loco tanto de un asunto que van back al altar pero así Kiko que van 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 el altar así van Puedo que la papilla me sume loco. Puedo que la quere me sume loco. Puedo que tenga ese mando de oración, pero puedo que la quere me sume pensamiento. Me sume querencia. ¿Cuál luz el Señor también está donando? Puedo que está permitiendo el Señor abrir. ¿Puedo comprender lo que está pasando? Puedo que me saliera con el Señor. ¿Tú me sabe que no está cambiando? Este es el mes de hoy de ayer, el mes de agua, el mes de mañana. ¿Entonces me sabe que hay diez mandamientos de aquí? ¿Mira un hombre? ¿Cómo que ya no está comprobando? ¿No está cambiando simplemente una cadena? ¿Ya? ¿Está pensado en el Salmo de Santiago, dos versículos, diez de hoy? ¿Puedo que hay diez mandamientos de aquí? ¿Está una cadena? ¿Ya? ¿Entonces como está una cadena? ¿Tiene un aspecto maravilloso? ¿Ese me sabe que es bueno? ¿E algo perfecto? ¿Eco a sab constitution? ¿Se está cambiando? Voy a cuerpo y bunga donde hay cadena que vend Dios, Pues esto tiene un problema con el mandamiento. Así Mystery. Esto es Gesburce, lo cual no tiene otro. ¿Ya? Entonces quería compartirlo. Queridos sobre nosotros. ¿De algo? ¿Por que? ¿De algo les gusta? Eso no efforts a se acostumarse. ¿De algo нет? Vamos a encontrar el Salmo nuevo. Poder comprender. salmos en 19 versículo 50 es aquí también consuelo de mi aflicción esta buena palabra a revivar mira cuando esta canta como esta aquí el consuelo está de Jesús te está mi consolador consuelo, consolador te su espíritu tienes que morar de nosotros no un de tres personas para cantar y para presentar locura en la congregación pero mira como esta nave a veces yo vivía canta y en cosas pero no sabemos ni siquiera aquí cuando canta para no comprender cuánto tiene cosas aquí es un salmo no sé que te tengo aquí en la alma 98 ya entiende que está pensando aquí buen mandamiento está si me vira más sabía como mi enemigo para siempre no está conmigo para siempre nos tiene mandamiento de nuestra vida de nuestra mente de nuestra alma y corazón y cuando está viviendo no está baita si nos más sabía que enemigo que ahora que presentar el mandamiento en una persona que comenzó a brindar si pero que cuando está conmigo no está contando nada que que va a sacar que va a subir en arriba un territorio de enemistad ya moisés no moisés recibi el primer mandamiento de Jesús para que más sea tranquilo para que Jesús está bien espíritu de momento entidad ya para que más de estar moisés recibi el mandamiento de aquí él había bo el pueblo tocó idolatría moisés arrabias de tanto desgustar que pasó un rato prometió que había la visita la visita al señor para el señor va a ir con él para eso y no sigue que el pueblo aquí entonces ahora me dice lo mismo está con él pasó un pueblo cabezura queda papi pero no está cumplido nada en dado momento Dios me escribi el mandamiento de aquí con su propio dedo moisés recibió un de dos viajes ahora que el pueblo aquí a a pedir con comienza a murmurar asunto de agua señora pide a moisés para darle barranca ante agua tabaja esa es eso se den de dos via señor dice papi que barranca moisés no escucha bom den su rabia den su con an que tiene desgusto de pueblo y le dale barranca de dos via entonces entonces sab que el resultado es el muerto de como es barranca de jesús mes es barranca representa jesús mes entonces el nos explica en hebreo que jesús está un via y pasa dentro cosa que murió para am su mérito está pensé ahora que está un via moisés para darle barranca eso está un via jesús pasa de esa aquí ahora que dios dice papi aquí barranca que le dale le dos via que me inanan y la va contra de la palabra de di dios pero jesús está un via y la pasa de esa aquí para cada un no dos via ahora estudia palabra de dios para también más luz más comprensimiento de lo cual de historia con la altura al final apuntan a jesús mes un via dale barranca eso está sólido y dos via babay anto cultura y profeta grande que Moisés estaba ahí para nosotros comprender con estricto dios esta palabra para si me se le mandan enemigo y díbalan un po que da ave denominación de que da papia mes idiotismo de quente ahora cuente muri na alma de ba cielo un saludo para quien de la señal la compitando cielo de rego cica de fiesta pero vamos mister de un scruflosa que riva una papilla y pasó mas y bota y ando compromete de dios bota le se cuando bota que quere denomina son bibi quita quera turbo a denomina chog y tomita papilla bon quera tour quita aquí de s un tene ya domingo como día de adoración todo lo cual no se reparar todo sacrificio aquí para pasar para costan de morto no costan vivo todo servicio tiene haber costan de morto que bueno estudia ameno que explicaba un mes tengo pagatino and 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 bisa e oh mi brother que de co aquí completo estudia bom si boke sin da pasa y en che ch en televisión no trempan con costan sin da bo ac and wat amera por servicio la and and to in di haber costan morto apre say nada queda by to d domingo misa pepe de por don panam picaram and manena salimisa nando besa pecatron perda e vida e ritual rituario e tatau ritual and a biba home straight by and to a eso non come se sa mi o asi em as un cos riba sab o vitrizo nos te sigo que ley que me va mostrar por aquí que tardu na nos sab bi dur ya and para nos por enfrentar enemigo finalmente mi llegate aquí a we na 96 mi amira un limite na tur perfección un mandamento sumamente amplio pues lo que sabe aquí el limite aquí de mandamento aquí está en Cristo Jesús está ahora mostrado la ley no tiene ningún problema no tiene falta de ley nada 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 justificación para medio de ley está imposible de de nada de un par de versículo para nos terminar en la mitad fue romano no lo saben su orden de dentro de romano tomando tres versículo 20 ya está diciendo más pasó para mí de 10 ubran de ley ningún md lo nota justificado en su pista pasó a dor de ley también conocimiento de picar ya o agua o ar esta visión aquí en el versículo 23 pasó a la tura peca y la falta de gloria del señor de nuevo siendo justificar gratuitamente donde su gracia gracia de quien tiene un señor jesús a medio de la redención de jesucristo tanto que apresenta esa aquí diosa presenta públicamente no sabe apresente suyo como propiciación para ave que mendi de su sangre por medio de fe mire el versículo 25 ya entonces esa aquí no nos vamos a comprender que me en turno cual que te sosodé diosa provee un fuerte tremperán para que eso yo porta e propiciación de sangre para ave nos portare de mí ya mi cueva 7 versículo 4 anteco 6 pensé en el humano en vosotros también morí para ley torre de culpa de cristo el ácido cosmo no escapa para vosotros por unir con un o otro es un color o lanta ford y amor tonal para nos buscar la fruta para dios para sobra tiempo con nuestra verdad en carne a batar y pasión ante camino nuestro valor andaba medio de ley estaba la obra de los miembros a nos curva para cargar fruta para muerto anda cargando fruta para muerto me sabe cuya denominación está haciendo que tu vayas ma amor no salvar librar de ley siendo con nosotros está muerto para el ley que estaba tatinos mara así no con nuestra sirvi de estado nuevo y espíritu y no no tengo estado build el éter está pensando que sabe mandamento da contra más ahora que dios así cuatro cosas malo pero anda vivando dios la ley de cristo absolutamente uno ya cala que una dos me juega la tienda dame nuestra leyes es aquí también un día más para nosotros por comprender finalmente cala tienen todos el siglo 16 ya sin embargo sin embargo sabiendo como en de nos va a justificar para medir el obra de ley maduro de fe en cristo jesús nos también quiere en cristo jesús para nos va a justificar para medir el de fe en cristo y no para medir el obra de ley como para medir el obra de ley ningún endelo no va a justificar pero la palabra de ley como la vida entonces creamos cada vez que hay algo que tenemos que que muestra a la obra de ley donde está diciendo que nosotros queremos que en la obra de ley como para medir el obra de ley como para medir la ley como para medir el cruz en tonal y poner sus maimé y sus apagas a pasar a con ella mismo sufrí scupe bati a su tar cha cha pasa binada de baje de su boca doner y de vinagre a cuánto costumas nos messe compran de agua pues sus arras y manos a todo bien de agua no que compran de costa aquí antes de sacinar el problema no voy a tapar kiko obviar a costa de nosotros de nuestra sigue pasa de encostar fiel o asmala a juan 14 versículo 15 el mes un es uso de mira aquí no no ya abysados el éxito a mi mamá mira potente a lot of attended a mescola de mire ya esa visa los masas simple aquí no no si vosotas y mamí por solo warna me mandamento no si vosotas y mamí por solo guarda me mandamento no promesa de la ley de Dios y termino de salvación para cada nombre de cada muñe de Adam cuando el tiempo nos está meto de Adam de línea aquí de 10 mandamento aquí la revelación de Dios de su carácter nos vamos a comprender que es el amor más grande que Dios puede presentar a la gente que nos está escribiendo la palabra para nosotros entonces así por medio de Jesús su voz a resonar ahora Jesús dice si vos te estimas guarda mi mandamiento entonces aquí no está nada nada difícil para nosotros como ayuda de Dios que nos seguir amplio arriba para nosotros comprender lo que está pasando ya para nosotros comprender aquí esto ayuda a nosotros más más mejor para nosotros por 30 días es parte de profecía también entonces vamos a mirar a trofe que pasa que mandamiento aquí está porque sea igual también Jesús en cruz también de santuario y al final cada uno de nosotros me senta cabeza y no ahora tú cosa comienzan en el tiempo de pie de cruz camina el abamano camina base sacrificio tanto agua nos está cabeza entonces vienen a compro de cosa y nada pues el versículo ahora que en de de domio ahora que Dios avisa que nos está cabeza no rabo entonces que nos prospera nos tengo banquera en Dios tanto nos tengo banquera nos tengo solo para nos está en cabeza de empresa nos me estoy más tanto cero sobrada nos me está corre cosas bon nos me sin quiza aquí nos me se sae todo cosas nada basa arriba material pero nunca no compro de que Dios quera mostrarnos con nos me está cabeza y no rabo entonces también es una cosa ave ahora una belleza mala manachías la manachías es una parte de Dios que me visaba con botín con una me tres a visita mi el cielo pero si me voy a lograr que es una parte del Espíritu y de la profecía de la Ave Mayana te voy a tener una semana libre de trabajo entonces no solo voy a decirlo entonces me lo voy a mostrar en la placa de aquí es el asunto de Dios yo voy a preguntarme yo voy a preguntarme por lo que voy a enseñar de una manera que tende pero voy a enseñar de una manera que tende de una manera que Dios te mostrar a mí entonces yo voy a pensar lo cual que Dios dono a mí me mostrar a mí me pasar por mi Romana mientras voy a enseñar cosas de mí para ver mi me agaba ni me agaba de la palabra de Dios para mantener la palabra sin que me gustan sin que me gustan para ver mi hasta mi hasta mi entonces yo voy a decir a mí seguro no hay ninguna chance que sea aquí en lo cual lo que el Señor está mostrando a mí y está dando a mí Romana y también y luego voy a mirar se me ha llegado y se conseguía en el diezmo de tres diezmo de ti tres uno para el vida uno para el templo y la fiesta y uno para el pobre lo cual lo que queda ahora es vigente está el asunto y está parado en la religión de Dios y luego voy a el pastor lo que queda pretende mantener un tapado y se van pasar el asunto de como de budoné Kiko etc etc vamos a mi conmigo lo que sabe voy a traer lo que nos está traer no me engañe no me engañe que vos hain que vos hain que vos hain y tú ya manera nos está traer para vos hain recibir pago es más si me va de manera bebé que te dice todo lo que está de iglesia que está haciendo es trabajo obra ya lo que tiene ver que el evangelio me está guardando la palabra me da sabiduría así para comprender que me diami voy a pedir que tú le cuentan ahí pero a mí te mostraré cosas bíblicamente entonces te mostraré en la placa chiquí ante el versículo para que haya más comprendimiento ante el 30 de los espíritus y profecías también para que me damos a mí ahora te mostraré cosas ahí te mostraré lo cual con mi que te mostraré te mostraré lo cual con mi profecía de una ando para un mes por comprender cuando acuente a mi estén una un diezmo de mi salario de mi brito con tu lectura con ahí la locura para seguir enriquecer ya hace que tengo iglesias ya está con cuente poche speaker con televisión con arco con qué cosa iglesias no 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 ¡Gente, que tu paya! ¡Gobre, agrega! ¡Suscríbete al canal! ¡Túrcamos, buong menú, manang! ¡Bendisyon!